Mexicana Universal, este concurso de belleza, donde hay chavas guapísimas, yo los invito a que conozcas a las seleccionadas. Mexicana Universal es el único concurso de belleza que te lleva a participar en Miss Universo. En el casting recibimos a 18 chicas, todas guapísimas, de las cuales 12 fueron las elegidas para participar en este certamen, que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo y luchar por la corona de Mexicana Universal Sinaloa. De Mazatlán, Aranza Álvarez tiene 24 años y mide 1,71. De Nabolato, Carmen López, su edad es de 22 años y mide 1,75. De Guasave, Marieli Leal, mide 1,78 y tiene 21 años de edad. De Los Mochis, Emilie Álvarez, su estatura es de 1,80 y tiene 23 años. María Fernanda Valenzuela cuenta con 22 años de edad y mide 1,76. De Culiacán, Erika Torres, mide 1,74, tiene 24 años. Estefanía López, de 21 años, su altura es de 1,80. Irlanda Torrecillas tiene 23 años y mide 1,70. Marcela Favela, a sus 20 años, mide 1,70. Mariana Miranda tiene 25 años, su estatura es de 1,68. Roxana Hernández tiene 23 años y mide 1,72. Zayda Ríos tiene 22 años y una estatura de 1,75. A las 12 participantes les deseamos lo mejor. Todas son mujeres muy guapas, talentosas y capaces. La que resulte ganadora representará dignamente a Sinaloa en el Certamen Nacional de Mexicana Universal. Y estoy segura que cada una de ellas hará lo mejor de sí en este gran certamen en el cual ellas buscan llevarse la corona de Mexicana Universal. Ya sabes, el único concurso que te lleva a representar a México en Miss Universo. Así que mucho éxito para todas estas chicas que son las seleccionadas. Ya más adelante les estaremos explicando y platicando cómo va este proceso de preparación.